En lo que vamos a coincidir es que no había en el mundo un manual para ver cómo se resolvía y se atacaba la pandemia. Cada una de las decisiones que se tomaron durante el 2020 se tomaron en consenso con los gobernadores y con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Porque cuando se gobierna no se especula y mucho menos en pandemia. Tuvimos que tomar medidas de protección del cuidado para poder reconstruir el sistema sanitario de la República Argentina que estaba desbastado. Y claro que esas medidas de protección del cuidado muchas veces fueron antipáticas y lo hicimos para cuidar la vida. No me van a encontrar haciendo política con la situación más extrema que nos tocó vivir. Porque todos hemos perdido a alguien, todos hemos perdido a un amigo, a un familiar, a un vecino, a alguien querido. Los números son concretos. Cuando llegamos no había Ministerio de Salud. En tiempo récord construimos 12 hospitales modulares y 23 complementarios. 4.500 camas y respiradores de terapia intensiva. Y ¿saben qué? Tenemos que agradecer que ningún médico en este país tuvo que elegir a quién conectaba un respirador y a quién no. Esto hasta aquí es lo que hicimos mientras gobernábamos. Ahora les voy a hablar de la irresponsabilidad de los opositores políticos. En el tiempo de que arrancábamos la vacunación hicieron una campaña de difamar las vacunas, el plan antivacunas. Nos dijeron que no iban a llegar, que nos envenenaban. Nos dijeron que nos iban a inocular algún tipo de ideología. Dijeron que los menores de 18 en la Argentina nos iban a vacunar. Todo esto hicieron. Defendieron algunas vacunas en defensa de otras. Pero además esto nos tiene que servir. La salida de la pandemia que sirva para saber que no puede haber oportunismo político cuando lo que está en riesgo es la vida de los argentinos. Gracias, Nicolás.